Al recibir un llamado al 133 en donde se dio el aviso de que en el sector de calle Jorge Rubén Morales, en la población Pablo Neruda, estaba sucediendo un caso de violencia intrafamiliar. Carabineros del cuadrante 4 acudió al lugar contatando que el joven de 18 años de edad, llamado Jorge Viloso Velásquez, por el flagelio del alcohol, estaba agrediendo físicamente a su padrastro. Recibimos un llamado al nivel 133 para constituirnos en un domicilio de la población Pablo Neruda, hasta donde llegó el personal de carabineros del plan cuadrante, rápidamente para prestar colaboración. En un domicilio se había realizado un episodio de violencia intrafamiliar. Por otra parte, al retener al agresor, dos carabineros fueron agredidos. Se trata del sargento primero Carlos Medina Vásquez y el sargento segundo Roberto Garrido Zúñiga, quienes resultaron con diversas contusiones que obligaron a ser trasladados al hospital clínico de Magallanes. Los carabineros fueron agredidos. Uno de ellos tiene una lesión complicada en el hombro, sin embargo ha evolucionado favorablemente. Por lo demás, no obstante la agresión a ambos carabineros, se pudo conseguir la detención. La detención del individuo y pasa el día de hoy, fue puesto a disposición del tribunal para pasar a audiencia de control de detención. El mayor Cristian Gutiérrez aprovechó la instancia de nuestros medios para realizar un llamado a las personas. Lo más importante y quiero hacer un llamado, aprovechar este minuto, primero agradecer a los medios, agradecer a Polar que siempre ha estado con nosotros, pero principalmente hacer un llamado. A este tipo de situaciones no las habíamos vivido en el último tiempo. Creo que nos llama la atención fuertemente y poderosamente que los carabineros ahora estén siendo agredidos. Tenemos un problema importante con el tema del alcohol. Este caso no es la excepción. El joven había consumido alcohol, por lo demás, por lo que nosotros queremos hacer un llamado a la población a que reflexionemos sobre este hecho. Agredir a carabineros es un tema delicado. Nosotros lo miramos con mucha preocupación como institución cada vez que un carabinero es agredido. El mayor mencionó que este tipo de hechos nos tiene muy preocupados, sobre todo el tema del alcohol y la violencia intrafamiliar. Finalizando, el agresor fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por los delitos de lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar y maltrato de la obra de carabineros.